Ven y disfruta de un ambiente totalmente familiar en el restaurante campestre Mariscos El Carnal Carretera Achapala. Lo más selecto de la comida del mar con área de juegos infantiles, música en vivo, mariachi y con la mejor atención de nuestro personal. Sí, sí, Oscar Roja, como les dije, estaba en el draft porque a la llegada de Efraín, habíamos puesto en el draft a Kevin y a la Juni, y bueno, pues fue atractivo Kevin para Pachuca y se va a Pachuca. Sí, hubo ofertas, pero no de préstamo y no, bueno, pues no, dijimos que íbamos a dejar salir a uno y la más atractiva fue la de Kevin. Nada, nada, ya está todo, ya está listo, no pudimos conseguir lo que veníamos buscando desde hace dos días en los diques y ya estábamos listos. Es que la verdad que ya de repente, sí, ya de repente están, de repente cifras desorbitantes ahí adentro, pero bueno, así ha sido siempre. Sí, yo creo que ya había muchas cosas cocinadas, al final por ahí Chivas termina haciendo bien las cosas, pero bueno, pues ahí ya les inoceran ellos. No soy vocero de nadie, entonces creo que sí, es un draft donde obviamente había muchas cosas cocinadas y hay algunos equipos que vienen a cerrar sus plantillas de aquí. El arte de cocinar los productos del mar solo aquí, en Mariscos El Carnal, de Camarena Hermanos. Carretera Chapala 2500 a un costado de la arena BFG. No soy vocero de la arena BFG.